Los organismos empresariales no deben tener preferencias políticas, señaló el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Luis Exome Zapata. Consideró que existe un sesgo político descarado en la Coparmex al suspender la reunión que tenían con el candidato de Morena, Ricardo Exome Zapata, luego de la suspensión de la candidatura de Miguel Ángel Yúnez Márquez. Yo creo que es un desatino, yo creo que es un desatino lo que pasó el día de ayer. Yo como miembro de Coparmex diría que el que convocó fue Coparmex y los que no quisieron fueron unos grupos que ni siquiera son empresarios, son grupos ONGs que no son empresarios y la Coparmex lo que conocemos es que es el sindicato de patrones. Entonces creo que hay un tema ahí y creo que sí hay un sesgo. Por otro lado, consideró positivo el avance de la vacunación contra el coronavirus. Incluso la iniciativa privada podría adquirir vacunas en Estados Unidos. Creo que este tema de la vacuna es un tema que llegó para quedarse, creo que año con año lo vamos a tener que estar haciendo. Así sería importante que la iniciativa privada pudiera tener acceso a la adquisición de vacunas para estarlas aplicando a los trabajadores. ¿Podría replicarse el modelo de Estados Unidos en donde están las farmacias y ya te puedes ir a vacunar? Ojalá, sería muy importante, sería importante que lo pudiéramos hacer en donde no hay filas ya en Estados Unidos para vacunarse. Consideró que los empresarios podrían comprar las vacunas para que los trabajadores puedan protegerse contra el COVID-19. Bogarreyes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.